Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Que tal amigos como estan? El dia de hoy se enfrenta el equipo de chivas en contra de Puebla Crack quiero que ahora mismo dejes tu buen like ya de ya si crees que las chivas venceran al Puebla Comenta aqui abajo en la caja de los comentarios a cual de estos dos equipos es al que apoyas Les estaré dando like a todos sus comentarios y tambien si comentan les estaré mandando un saludo en mi proximo video Amigos quince hasta el final de este video ya que les dire como ver este partido totalmente en vivo Pero antes les quiero pedir un favor bastante especial Amigos suscribanse a este canal ya que estamos a punto de llegar a los 400 mil suscriptores Y me gustaria que fueras parte de esta gran familia futbolera Asi que amigo ya lo sabes deja tu buen like suscríbete y activa la campanita de notificaciones Para que no te pierdas para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos Y bueno amigos el dia de hoy tendremos un partidazo cuando el equipo de Puebla reciba en el estadio Cuauhtémoc a las chivas Y antes de pasar a los horarios de la transmision un pequeño analisis de como es que llegan ambos clubes previo a este gran partido Asi que amigos no se despeguen Y bueno banda arrancan las emociones del torneo clausura 2021 el dia de hoy viernes 8 de enero Con un duelo donde el Puebla intentará iniciar con el pie derecho Y además buscará aprovechar su condición de local cuando reciba al equipo de chivas Cracks este partido se jugará a las 7.30pm hora del tiempo del centro de México Y bueno amigos por un lado tenemos al equipo de chivas las chivas dirigidas por Víctor Manuel Bucetich Llegan a este partido bastante motivados Ya que el torneo pasado les fue bastante bien Llegaron hasta la etapa de las semifinales Instancia en donde recordaremos Terminaron por ser eliminadas por el equipo de León Quedándose a un paso de la gran final Ahora cracks los rojiblancos Intentarán iniciar con el pie derecho Y buscarán sacar los 3 puntos Cracks las chivas han sumado un par de jugadores interesantes para esta campaña Con la llegada del chino Huerta y Alejandro Mayorga Por otro lado amigos tenemos al equipo de Puebla los poblanos La franja tuvo una pausa agitada Tras el anuncio de la salida de Juan Reynoso A pesar de la gran campaña que habían hecho Ahora Nicolás Larcamón buscará mantenerse como protagonista También cabe recordar el gran trabajo que el Puebla hizo la temporada pasada Ya que llegaron hasta los cuartos de final En donde fueron eliminados por el equipo de León Ahora el equipo de Puebla buscará iniciar con el pie derecho Esta campaña y buscará ganarle al equipo de Chivas Y bueno amigos dicho todo esto El partido de la jornada número 1 entre Puebla y Chivas Podrás seguirlo a través de la señal en vivo de A partir de las 7pm hora del tiempo del centro de México En Estados Unidos podrás verlo por la señal de tu DN A partir de las 5.30pm hora del pacífico Y a partir de las 8.30pm hora del este O bien si no cuentas con estos servicios no te preocupes Puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook Cracks hemos llegado al final de este video Si te gustó no olvides pegar tu buen like y comentar Y nos vemos por un próximo video